¿Cuándo supo que tú no eras su padre? No sé. Yo después de eso no me he vuelto a verlo. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, porque debe extrañarte, ¿no? Todo el mundo me dice lo mismo. Ya se le pasará. A ver, yo entiendo que tú lo que estás es dolido, es lógico, ¿no? Porque te engañaron. Pero yo no creo que a ti ese niño no te importe. Ya se me pasará. Mira, Vanessa, yo realmente lo que vine aquí fue a darte el recado de Deni y lo de la fiesta y eso. Ay, no sé, dile que me llame mañana o pasado. Perfecto. No te preocupes, yo se lo digo. Vale. Oye, termina de tomarte juguito. Por favor. A ver, es que yo no quiero seguir hablando del tema de David. Ay, que no quiero seguir hablando del tema de Cristian. Está bien. Podemos cambiar de tema. Mira, ¿tú sabes qué? Podemos hablar de lo que pasó el sábado que tú no te acuerdas. o de pelota o de fútbol o de Johanna, por ejemplo. Mira, yo quiero pedirte disculpas por haberte dicho ese nombre mientras durmíamos. No, no, es que no estábamos durmiendo, Reinaldo. O sea, estábamos en la cama, pero fue muchísimo antes de dormirnos. y además me lo dijiste varias veces. Disculpa. Fue el subconsciente, ¿no? Supongo. A ver, es que, como quiera que sea, es la madre de... ella es la mamá de Cristian y... son muchos años de relación y las cosas están muy frescas todavía. Ajá. Y tú sigues enamorada de ella, ¿no? Pero, ¿por qué el apuro? Ya no le dijiste que se te había presentado en operación de urgencia. Sí, pero también le dije que había terminado e iba para la casa. Cógetelo con calma. ¿Sabes por qué tantos hombres son descubiertos cuando tienen una relación extramatrimonial? Porque se les nota el miedo de ser cogidos en falta. Selma, yo nunca le había sido infiel a mi esposo. No la primera vez se empieza. Ya todo está bien. a gusto, tú estás arrepentido. No. Máximo, ¿usted conoce al doctor Paredes? ¿Por qué tú me preguntas eso? Es que Irene me contó que una de las veces que usted fue a verla se quedaron hablando aparte. Bueno, sí, nosotros nos conocemos a alguien. ¿Y son familia? ¿Por qué tú me preguntas eso? Pues nada, para saber. ¿Pero para saber qué? No me decimos para saber. ¿Usted sabe molestar conmigo? Yo no estoy molesto. Solo que yo conozco personas que se parecen muchísimo y no son ni ariente ni pariente. Lo que no entiendo es por qué me preguntan eso. Curiosidad. Como Irene piensa que usted está interesado en ni idea, yo... Yo no estoy interesado en ni idea. No de la manera que tú pinces. ¡Gracias! Me cuesta respirar Pusadañas que se enredan No me dejan caminar Yo apostaría un poco de mi tiempo Para ver si me dejan pasar ¿La lengua de sombra? ¡Gracias! 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 ¿Ya te vas? Sí, ya el súper cuarto Eh, ¿tú puedes con todo eso? Bueno, no sabía la primera vez ¡Todo acá el chamán! ¡Ya lo llevo! Dame a tu hijo, ya lo llevo Te lo digo porque es tarde Y estás cansada Ven, no se me va a caer Si quieres Ya hice bravo, si quieres Me das a tu hijo, Brando Para llevarlo a tu casa Te lo digo porque estás cansada ¿Eh? No se me va a caer, no te preocupes Adis Bien Con cuidado ¿Y de verdad que tú viniste hasta aquí hasta ahora para darme un recado a mi primo Dennis? Sí, es que imagínate tú, ellos me caeron en pandilla los dos, Abelito también, para que hablara contigo lo del tema de la fiesta ¿Y que más? Nada, que también quería verte Ven acá ¿Todavía te preocupa que te pida que seas mi novia? Vanessa Mira, yo ahora mismo realmente no tengo la cabeza para nada serio Tengo demasiados problemas arriba Yo lo único que quieras es que tú te quedes hoy conmigo ¿Y si mañana no vuelvo más? ¿Tú te lo pides? ¿Qué? ¿Tienes hambre? No, comí en el hospital Lo que sí estoy es loco por bañarme Bueno pues, vete bañando que yo voy a ir a ver a los niños Y a cerrar todo Está bien Tres, dos Tres, dos Bueno, vamos a ir para quitarle la ropa y los zapatos Yo lo puedo hacer Mira Gracias Te invitaría un café, pero creo que hay demasiado que darte para eso Entonces, ¿para qué me pregunta? Porque te puede invitar a usted ¿De qué? No sé, de verde, de negro, mazanilla Dices que de negro es triña El café también No te vayas Te vayas Te vayas Venga Venga No te vayas A los niños están dormiendo Hoy me han dado una tarde Pero eso es lo normal, ¿no? Sí, yo lo saqué de esa ligera porque a mí no fue Pues ahora sí A Raizel Raizel era así mismo Sí Sí, ¿verdad? Y yo me acuerdo que se pasaba brincando y gritando por toda la casa Mi abuela decía Este niño cuando nació en el hospital le inyectaron sangre en uno Sí, varias veces yo lo escuché diciendo eso Y eso que tú lo cogiste calmado ya Sí, después de la muerte de Margarita Pero él después se revolvió de nuevo cuando entró en el premio Sí, es verdad Pero bueno, por suerte ya las fieras de nosotros están durmiendo Así que Ve y cierra la puerta Ven Acabo de recibir un mensaje de Reynaldo ¿De Reyn? Sí ¿Verdad que no ha llegado todavía? No, dice que no viene ¿Y eso por qué? Se va a quedar en casa de una amiga Míralo No perdió tiempo No, no perdió ninguno ¿Pero hace muy bien? Sí, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Por todo este problema que hay ¿Y qué tú quieres decir? Que es mejor para él Porque lo va a ayudar a salir del dolor ese donde se encuentra ahora Porque ahora tú quieres decir que las mujeres solamente servimos de entretenimiento No me tergiverses Yo lo único que he dicho es un comentario Es lo que he hecho, más nada Pues de ahora en adelante Mira a ver lo que piensas y lo que dices ¿Oíste? Mira a ver Sí, jefa ¿Y se puede saber por qué no te gustan los niños? Porque son ruidosos Debandantes Por eso Solo por eso Se parece a vos Yo creo que cualquiera que está al lado de un niño Siente más placer que insatisfacción ¿Has experimentado eso con Amaya? Lo que pasa es que Amaya es mi hija Me toca Bueno Ojalá que ella logre cambiar esa aversión Que sientes por los niños No, aversión, Adis Es que no me gustan el punto ¿Ya? Está bien, tú sabrás Yo sabré Es que son caprichosos Inconscientes Y impertinentes Y todo el tiempo Justo como tú Y no eres un niño Hoy tú no me conoces tan bien Para afirmar eso con tanta seguridad No, no sé falta De la manera en que te expresas Como hablas Pues sí, te comportas a veces como un niño Y sin embargo, justo como ellos Terminas cayendo bien A ti no Poco a poco ¿Cuánto es de azúcar? Dos Perdóname, sí No tienes que pedirme disculpas Yo sé que tú te estresas muchísimo con todas las guardias de esa durancia Lo único que yo tenía ganas Pero bueno Ya me lo pagarás con intereses A mí Bueno, pero No me des besito Se puede complicar la noche Así que Apágalo Va Buenas noches Buenas noches ¿Quién es este tipo este? Oye ¿Cuál es la carita? Estoy preguntando ¿Quién es este? Oye Él es el papá de Amaya Él es mi hermano Raidor Yo sé, yo sé ¿Tú sabes que tú sabes que cosa es? Oye, por fin tu mujer Porque el otro día cuando salí Me quedé con la duda Que si te dejaba Que si seguido, seguido ¿A ti qué te importa eso tú? Pues padre Lo mismo que te importa a ti Que yo hago aquí Y quién yo soy Mira, mira Te lo hago ¿Qué quieres? Ey, ey Mi hijo está bien Y esta es mi casa ¿Ok? ¿Qué tú querías? Ah, yo vine ahorita a verte Y tú no estabas aquí Entonces vine ahora A ver si te habías llegado ya Nada de eso Nada ¿Qué te comiste? ¿Comiste? Adiós Me voy Gracias por todo No te preocupes Permiso ¿Dónde tú sacas tal payaso este? ¿Comiste o no? Ah, yo me como un pan Ahorita No sé No vas a luchar conmigo Yo resuelvo Entra Entra ¿Qué vas a hacer mañana? No, no sé ¿Por qué? No tienes planos ¿Por qué? No tienes que levántate temprano Hacer nada en tu casa No ¿Por qué no te vas para la mía? Por una noche que tu papá Dónde más solo No le va a pasar nada a Saúl Eh, ti Mi papá lleva poco tiempo en la casa No sé Me deja cosas Dejarlo solo Él está ahora ahí a duerme Además para estar con él Baja tiene el día de mañana Bueno, la tarde ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es eso? Mañana voy a ver a mi abuela En los altos ancianos Y quiero que acabes de conocerla ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué se dice? Gra... ¡Gracia! ¿Cómo anda la cosa? ¡Buenos días! ¿Tienes? Nada... ¿Qué? 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 Oye... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y entonces? Buenos días... A ver... Sí, sí, ¿qué tal? ¿Buenos días? Dime... Nada... Ve preparando para que hable con Lourdes y le diga que vaya a la fiesta el sábado... No... ¡A serie! Es el tal que tú le estás bajando... Oye... La... La cosa se está poniendo seria... ¿De qué cosa tú estás hablando? O... Dime... ¿Cómo que qué cosa? Reynaldo... ¿Y tú y mi prima? Papi... Mira, me doy cuenta... Tienes puesta la misma ropa de ayer... ¿Cómo? Sí, mira... ¡Candela! Oye, en cualquier momento te veo instalado en el caos de la prima... Oye, ¿qué cosa es eso? A ver... ¡Cadísima! Ahí... ¿Eh? Eres el verdadero salvaje... El verdadero Tarzán... Parece que no, pero sí, qué descarado... Tu procura... No irte solo para la fiesta del sábado... Porque te vamos... A hacer tu acertura... Y si va con Lourdes también... Espérate... No, no, no... No empiecen... No empiecen... Que no voy a ninguna fiesta... No, no, no... Tú no estás loco, muchachos... Tú no estás loco... No, él se hace el loco... No, yo sí soy un loco... Dale, mamá... Dale... Ay, pero nadie nos está viendo... A gusto... Pero cualquiera puede entrar... Y abrir la puerta y vernos... Claro... Está bien... ¿Ves? Adelante... Ya entregaste tu trabajo a los que te sustituían... Casi, casi... Mira... Aquí están todos tus documentos... Revísalos bien... Sales el sábado a las 6 de la tarde para Madrid... Ay, Dios mío... Yo no sé mucho de estas cosas... Que no... Muchachos, tus datos personales... Ah, ya... A ver... Bueno, sí... Todo parece estar bien... Ahora termina tu trabajo... Entregalo... Y vete para la casa... No tienes que venir más... Pasa tiempo con Amaya... Haz la maleta... Las indicaciones del padre... Está bien... Está bien... Y ya... Quita esa cara... Quita esa cara... Que el viernes te voy a hacer... Una clase de comida de despedida... ¿En serio? Que sí... ¿Puedes verte? Bueno... Es el que se va a quedar con Amaya, ¿no? Está bien... ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Es que has hecho una bonita de dormir... Y ahora llegas tardísimo... Ah, es que me quedé en casa de Leti... ¿Qué? Yo estaba en el hospital... Con el hermano de ustedes... ¿Y hasta ahora estuviste ahí? No es que... El problema es que le dieron el alta... Y yo fui hasta allá... Hasta la casa de ella... Acompañarla... Ah... No te preocupes... Te veo la cara... Que entre la madre de ella y yo... No va a pasar nada... ¿Y la muchacha como tal? Ya la vi... Vi cantidad... La vi... Pero... ¿Cómo habla yo? Ay... Ay... Mi madre... Claro... Le dieron mucho por ella... Sí... Esto... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí... Claro... Entre tú y la muchachita esa allá... ¿Tiene alguna relación? ¿Leti? Sí... No... Nosotros lo que somos... Muy buenos amigos... Ah... Pues algo de hecho... Está bien... Eh... Apareciste... Bueno... Pero... A noche te pasó un mensaje... Sí... Sí... Yo lo sé... Así que tienes novia... No me voy a ir a ver... Tanto como novia... No... Por lo menos algo ahí va a entretenerme... ¿Un entretenimiento? Bueno... Si empiezas una relación así de esa manera... Cambien... Yo no estoy para nada serio ahora mismo... Pero ella lo sabe... Sí... Claro... Bueno... Si... Lo ven así... Eso es una cosa de ustedes... Mira... Te voy a preparar... Una merienda... No... Está bien... Jeje... 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 ¡Gracias! 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 Yo fui el primero que veo! Ady está saliendo del instituto en cualquier momento llegado. Pero ella no era la chef de la noche. Lo es. Pero bueno, tú estás aquí para ayudarla, ¿no? Supongo que cuidando a los niños, por ejemplo. No pongo esa cara a raíz de eso, tú y vas a lo más bien con los dos. Yo no estoy llorando. Te estoy pidiendo un favor. ¿Tú lo haces, mamá? Hay que ver tus favores. Oye, ahora vengo. ¿A dónde vas? A buscar una cosa. ¿Qué cosa? ¿Hay vino? No. Lo que hay es, creo que jugo a tamarín. Voy a buscar algo tomar. Yo no quiero borrachera en mi casa. ¿Qué borrachera acá, tía? Tranquila, que hay niños. Lo que voy a buscar es una botellita de vino. Porque según yo recuerdo, a ti te gusta tomarte tu copita de vino de vez en cuando. A tu amiga también me imagino, hijo. Bueno, tú sabes. ¿Sí? Sí. ¿Qué hola, mamá? ¿Qué hola? Hijo de Addis. Él no se llama papá ama ella. Se llama Rey de él. Y él se llama Brandon. ¿En serio? Hola, Brandon. Oye, me voy a hablar. ¿Se va? Ahora vengo, para buscar una cosa. Ah, bueno. Mira. Katy. Ya te consiguió Katy. Te lo acompaño. ¿Qué te pasa, Cristian? No, mami. Mi papá nunca está en casa de mi tío Augusto. Nunca responde celular. Yo no sé qué más hacer. Debe ser que está ocupadísimo con tanto entrenamiento, mi amor. No me digas más mentira, mami. Él no está entrenando tonto o nada. Tú sabes lo que debe pasar. Que él piensa que soy yo la que estoy llamando. Y como él está bravo conmigo, por eso es que no responde. Ay, mami. Si le ha llegado miles de recados con mi tío Augusto y con mi tía Carmen y nunca me lo responde. Debe ser por mí que piensa que soy yo. Ay, mami. ¿Por qué no me vas a ir a la escuela ni a la pelota antes de que tú llegues? El problema es que ya no me quieres. No digas eso, Pipo. No digas eso. ¿Qué es la verdad? Tú parece que no tienes nada que decir. Quien dice decirte es una pila de cosas. Pero la que quería hablar conmigo era tú. Te ama, eh. ¿De qué más? Yo no quiero perder el contacto con ella. Ni lo vas a perder, Abby. Cuando Katia se vaya, ella te va a dejar la dirección de mi casa. Y si no te la dejas a ella, te la dejo yo. Puedes ir cuando tú quieras. ¿Cuando yo quieras? Sí. ¿Ya tú tienes todo listo para tener a la niña? A Amaya no le va a faltar nada. Yo lo sé. Pero es que no puedo evitar preocuparme por... Yo sé que ella es como si fuera tu hija. Yo lo sé. Es que precisamente por eso. Amaya no es una niña normal y tiene necesidades de presión. No, no, no. Tampoco me pintes a la niña como una normal. Que no lo es. Pero yo no estoy diciendo que la niña... Katia me explicó. Que ella tiene características diferentes. Que la hacen peculiar. Yo también la tenía cuando niño. Tranquila. Yo creo que puedo hacerme cargo. ¿Tú crees o puedo? Son dos cosas totalmente diferentes. No estamos haciendo aquí una clase de español, ni un debate de literatura, ni juegos mentales. Si te digo que creo, es que creo. Mira, yo sé que Amaya es una niña normal. Lo que pasa es que tiene necesidades especiales. Y que necesita a alguien a su alrededor que la entienda. Yo la entiendo. Pero es que yo también, Raidel. Entonces pasa por mi casa cuando tú quieras. Mira, lo que pasa es que yo no... Lo que pasa, lo que pasa, es que la tienda va a cerrar. Y necesitamos comprar. Después seguimos hablando. No, nunca. ¿Y por qué te dijo Raidel que no iba a tu casa? Estos días se ha dedicado en cuerpo y alma a la bastardita. Cuando terminen esta hierba directo a verla y como sale tan tarde de ahí, se va para su casa. ¿Pero y por qué no va para la tuya? Según él, porque no tiene ropa para cambiarse, porque estamos en veremos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira que va a ser él cuando la madre se vaya del país. Ay, ni sé. Lo bueno es que la madre se va. ¿Y qué tiene que ver la madre, Amila? Ay, que la niñita quería que Raidel volviera con su mamá. Ah, pero eso es normal. Los niños siempre quieren que los padres vuelvan. Eso me parece una tremendísima payasada. Pero ¿y por qué tú hablas así de la niña? ¿Tú te estás oyendo? Me da igual que seas una niña, Giovanna. No la soporto. Te lo juro que no la soporto. Bueno, pues trata de disimularlo porque Raidel ve por los ojos de la niña, ¿viste? Sí, yo sé. Además, si estás chulísima, llame. Mira, Giovanna, te juro que tengo a esa chiquita atravesada aquí, pero que no se me quita. No sé, ya veré qué hago. Pipo, venga a tomarte un poquito de jugo, anda. Después me voy. Después. ¿Y Reinato? Nada. No, pero de verdad que Reinato se está pasando, Giovanna. Qué más vale. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Etapa es que a veces tiene uno. ¿Vas a tomar lo de siempre? ¿Y tu hermano qué tal está? ¿El loco ese? Bien. Ahí está. ¿No sueló mucho? Nadie diría que ustedes son hermanos. ¿Por qué? Te parece una persona tranquila. ¿Y lo soy? ¿No es? Yo ni se la vende. Ah, bueno. ¿Te gustan las cervezas? Uno o dos con las comidas. Solamente uno o dos. Sí. Si prefiero beber, lo hago con rojo. ¿Sí? Sí. A mí también. La cerveza me da muchas ganas de ir al baño. A mí también. Pero tenemos dos cosas en común. Vamos a hacer un inventario. Tenemos. Dos cervezas por cabeza. ¿Ok? Una botella de vino para brindar. Refresco y jugo para los niños. Y una botella de añejo. Porque me imagino que la despedida siga. ¿No te parece que eso es demasiada bebida para tan pocas personas? Yo creo que con una cerveza es suficiente. No me gustaría que mi hija me viese bebiendo tanto. ¿Tú eres alcohólica? No. Pero mi hermana sí. El grande le tiene un poco de miedo por eso. ¿No quieres que te vea de bien? ¿Tú no crees que lo que deberías hacer... Puede ser que los niños entendieran que el problema no está en el alcohol. Que el problema está en los excesos. ¿Tú me estás diciendo cómo criar a mi hija? Sí. Sin miedo. Mira, me parece que las dos sorbesas están bien. Y la botella de vino para brindar. ¿Por qué no? Pero ya el ron es un exceso. Ok. Ok. Que Katia se ve rompa España y lo regala. Bien. Gracias a ti. Joana, ¿tú nos pensabas en hablar con Augusto? ¿Con Augusto de qué? De lo que está haciendo Reinalda. No, Yamila, no. Claro que no. Él sabe lo que está pasando y no ha hecho nada. Por eso mismo, Joana. Que hable con Rey, que le diga que por lo menos le conteste las llamadas a Cristian. No, yo no puedo hacer eso. Además, el amor no se mendiga. Entonces vas a tener que decirle a Cristian que deje de llamarla. Yo no puedo prohibirle a Cristian que lo llame, Yamila. ¿Tú eres su madre? Yo soy su mamá, pero no soy su verdugo. Ya bastante él está pasando con que Reinaldo no lo llama. Yo no se lo puedo prohibir que por lo menos lo intente. Ya. Tienes razón. Tú mejor que nadie sabes lo que tienes que hacer con Cristian. Otra cosa, yo quiero darte un consejo desde hace rato. No pongas a elegir a Raidel entre la niña y tú. Que vas a salir perdiendo. Siempre vas a salir perdiendo. Joana, Por más que yo lo intente. Esa chiquita no me soporta. Y Raidel está ciego con esa niña. No se da cuenta de lo que está pasando. Con más razón. Trata de ganarte a la niña. No le hagas la guerra. Trata de ganártelos a los dos. Que te necesiten, Yamila. Con uno solo no haces nada. Y ahora mismo no haces nada. No vas a subir. No. Un ratico. Yo no puedo quedarme un ratico cada vez que vengo a ser más. No lo sé. Pero me gusta tanto pasar tiempo contigo. A mí también. Pero no puede ser. Descuida, yo sé lo que me toca. Pero una siempre lo intenta. ¿Qué gozo? Con el no. O el hermano no, no, no se da la cantidad. No, no, no. Entonces, ¿qué? ¿Ya no te cae tan mal? Ay, Katia, no es que no me caiga mal. Es que, no sé, de vez en cuando en su cabeza ocurre una buena idea. No seas tan dura con él. Dale una oportunidad. Él es una buena persona. Sí, sí. Lo que a veces es bastante insoportable. El problema de Raidel es que siempre dice lo que piensa. Y eso suele ser muy doloroso. ¿Qué? Porque yo no sé por qué tú lo... no sé por qué terminaste con él. ¿A ti te gusta? Me tocó decidir entre él y llevar a cabo mi embarazo. Yo no pienso igual. Lo siento, pero yo creo que tuviste que a mí se lo he dicho. Katia, eso es un derecho. Y es un derecho de los dos. Quizás sí. Quizás tengas razón. Al final, mira lo bien que se llevan él y la niña. Pues es cierto. Hay demasiado silencio en la Sara, ¿no crees? Sí, yo también lo creo. Vamos. Vamos, vamos. ¡Bienvenida! Buenas noches a nuestro grupo especial. Vamos a ver una sorpresa, mi mamá. Un, dos, tres, y... Vamos, vamos. ¡Bienvenida! Tú puedes tener la pierna. Vamos. Uno, dos, uno, dos, tres. Dime cuñado, oye, ¿estás perdido? Imagínate, mucho trabajo Ya Oye, mi hermana no está ahí, oíste ¿Qué no está? No, no, ahorita yo fui a buscar un poquito de azúcar ahí, pero... No, ya, ya ¿Y dónde está? No sé, seguro estaba para casa de Katia, que se va mañana ¿Y para dónde se va? Nicaragua, España, no sé, algo de eso me dio mi hermana el otro día Ah, ya ¿Pero tú no sabías dónde estabas? No, es que yo no estaba en La Habana, estaba en provincia por trabajo Ah, ya Oye, ¿quiere un trago...? No, no, que va, si yo estoy molido Llego hoy mismo y... Ya Mejor me voy Pero no la vas a ir a buscar... No, no, que va, yo paso mañana por aquí Se atiende para acá, se atiende para acá Es mejor que tú la vayas a buscar, hazme caso a mí Eh, tú sabes que Brandon se vuelve temprano Te lo pido para que no vaya a venir el tipo ese que vino el otro día Que lo trajo cargado Y... ¿Quién tú dices que la trajo? No, no, no Trajo cargado a Brandon Eh, uno ahí que me dijo ella que era el papá Maya Un payaso ahí Hazme caso a mí, que es para allá y búscala Aún sigues bebiendo solo? Ya me lo dijiste, ¿no estaba aburrido en la casa? ¿Y tus amigos? No sé, te imagino que en sus casas O en un parque bebiendo, hablando de motos O en busca de peleas, ¿no? ¿Y lo que creas? Fabio Desde el primer día que te vi tu cara me pareció conocida No quise preguntarte por discreción Pero cuando te vi a ti Y a tu amigo en el taller de mi hermano Caí Fue solo un instante Pero sus caras Se me quedaron aquí Así que quiero hacerte una pregunta ¿Qué quieres conmigo? Los niños no se han quitado el maquillaje Los vas a decepcionar Es que me da picazón en la cara Así que yo no puedo comer Fue bonito lo que hicieron por Katy a ver Me pareció una buena idea Nos vamos a quedar con un lindo recuerdo Pero la idea Y también me da gusto haberme equivocado con ti ¿Qué hay que decir? No Se nos ha це Gracias por ver el video.